Después de lo que sucedió el martes pasado, en el que se notó poca intensidad, el mal funcionamiento del equipo, yo pensé que el vestidor estaba roto, pero hoy el equipo sale con más intensidad determinado desde el inicio. ¿Y qué fue lo que se dijo en las charlas técnicas en la semana? ¿Qué les dijo, qué dijeron los jugadores? ¿Hubo mea culpas? ¿Qué pasó estos días? Gracias. En primer lugar, el día de Mazatlán, el equipo estuvo cansado, eso ya lo dije. No es ningún otro motivo por el que no tuvimos un buen día, ese partido no se tenía que haber jugado en esas fechas. Yo veo muy bien las cosas, lo que pasa. Que alguno, por supuesto, el que no juega siempre va a estar molesto. Como dice en la canción de estos Flickwood Mech, los jugadores solo te aman cuando juegan, eso es la realidad. Pero aparte de eso, todo el mundo tiene buena actitud, todo el mundo... ¿De la decisión de Víctor Guzmán? Víctor, yo nunca tengo ningún problema y hablo muy claro con todos. Yo voy a poner a los que veo listos, a los que veo bien, y a los que creo en el momento conveniente que nos pueden ayudar. De estas tres, fue la última decisión técnica. Si hubiera sido partido, nos hubiera ido de otra manera, seguro que estaría ahí. Y Víctor está, como todo el mundo, está, como dije, jugadores solo te quieren cuando juegas, pues eso es normal. Y si no hubiera sido así, habría algún problema en ese aspecto. Pero no hay ningún otro problema que destacar, sino simplemente que son decisiones. Hola, buenas noches, Belco. Decía usted sobre el tema de que elige a los que están bien. ¿Hay preocupación por lo de Alexis Vega? Porque no cabe duda que es un jugador virtuoso, como pocos en el fútbol mexicano. Y la pregunta concreta sería, ¿qué están haciendo más allá de lo físico para poder recuperarlo? ¿Cómo recuperar para que Alexis vuelva a ser el de hace tres, cuatro meses? Y que es este jugador, independientemente de su calidad, el ídolo que la misión espera. ¿Cómo se trabaja con eso? Buena pregunta. La verdad es que todos deseamos que esto se recupere y se genere cuanto antes. Pero yo también tengo mi experiencia como jugador y como entrenador en estos casos. La ansiedad es el mayor enemigo cuando un jugador viene en la pretemporada lesionado y luego tenemos que ir acelerando los procesos, que creo que no nos ayudó. Le pusimos demasiado peso sobre sus hombros en ese momento. Y yo tomé la decisión de decir, yo te voy a quitar la presión. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Yo te voy a ayudar para recuperar y en ese proceso estamos. Pero sobre todo lo que le comento al jugador es que hay un plan para él y sobre todo que nadie ha perdido confianza en sus capacidades. Vamos a recuperar en Alexis Vega el león que hay dentro y que todos lo habéis visto en el pasado.